Pensar en Inírida es de una vez muy complejo por su ubicación. Es la capital de una zona no interconectada colombiana. No están interconectadas al sistema eléctrico nacional y deben generar su propia energía. Y el principal y único energético que se ha utilizado para producir energía eléctrica ha sido combustible diésel fósil. Entonces, desde hace varios años, nos hemos planteado como meta diversificar la canasta energética por fuentes de energía renovable. Este tipo de proyectos implicaba tener un inversor de corriente. Se decidió comprar un único inversor con la capacidad de realizar toda la entrega de energía. Cargamos el avión y el piloto, por decisión autónoma, decidió abortar porque consideraba que había un riesgo en el vuelo porque la carga del inversor no estaba debidamente centrada. Tuvimos que movilizarlo por tierra, lo trajimos hasta Bogotá y luego lo íbamos a llevar por vía terrestre y en un movimiento de un camión a otro, una de las grudas falló. Y este contenedor se siniestró y tuvo un daño de pérdida total. Entonces, tuvimos que negociar uno nuevo. Lo movilizamos por tierra hasta el río Planas, en el departamento del Meta. Por el Bichada navegamos cinco días hasta la desembocadura en el Orinoco. Navegamos un día más por el Orinoco para entrar por el Guaviare, luego a la Inírida y de ahí al puerto de Puerto Inírida. Otro reto fue la consecución de mano de obra local, calificada. Prácticamente fue imposible conseguirlo. Es una zona con un nivel de desarrollo muy bajo, entonces no se encuentran profesionales. Diseñar toda una estrategia para acercarnos a la comunidad y expresar allí los beneficios que un proyecto de estos iba a llevar. Eso que se convirtió en un reto al inicio, pues se dio una oportunidad porque pudimos generar empleo en la zona. A la construcción vinculamos mucho personal femenino, mucho personal indígena. La Granja Solar en ese momento aporta aproximadamente el 20% de la demanda del municipio. El usuario final, una vivienda común y corriente en el municipio de Inírida, no siente la diferencia si la energía viene de la central diésel o viene de la Granja Solar. Para un usuario simplemente es transparente, le llegó la energía. En estos sitios es precisamente en donde es necesario saltarnos el siglo XX, que el desarrollo económico y social siga su marcha sin depredar el medio ambiente. Gracias por ver el video.